El Capitán W con los hermanos Peguilla. Dice su mirada que pide fueteo. Nada lo retiene, no te deseo, no te deseo. El Capitán W con los hermanos Peguilla. Soy eléctrica, soy eléctrica. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! Soy eléctrica, soy eléctrica. Soy eléctrica, soy eléctrica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Fue esteo, fue esteo, nada me detiene, siente deseo, siente deseo, bailando del reggae con un llamado perreo. Oye pa, como. Yo soy eléctrica, ajá. Yo muéstrame tu técnica. Yo soy eléctrica, ajá. Yo muéstrame tu técnica, yo soy eléctrica, ajá. Yo muéstrame tu técnica. Estás eléctrica, muéstrame tu técnica Ella me modela Guillá, me baila Guillá La loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guillá Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Ella me modela Guillá, me baila Guillá La loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guillá El matatán con el capitán de André Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Prega, prenda, prenda, prenda Pégame ese candeja y abusa, perusa Tu mirada contigo se cruza Rojo interior ella ya no usa Se emborracha y se quita la blusa Se me encanta Cuando se adapta Cuando siente pasión y se jala por la maranta Lita de noche, lita cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Volvió el dúo dinámico Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ey, buen aniversario de todo Llegó el guajiro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me diérame en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Cata su misa Ya empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalo, más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Oye, baby Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo 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 Acercate a mi, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acercate, te necesito, quiero Contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 se le marca el patín de victoria, demonia, me mata mucho la colonia, quieren hacerte una ceremonia, el dúo de victoria, eléctrica, supersónica, monica, tú eres la mujer diónica, única, la abeja atómica, electrónica, reggaetonas crónica, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, bailando la toque, y ella se dejó, y ella se dejó, y ella se dejó, me aprovecho, y pam, pam, pum, la toco y pam, pam, a bienge, mami, morena, a mí me encanta la rumba, y me zumba, tú lo que quieres es una tumba, si eres de다 audio, se estompuco y se espuma, ya le es zumba, toma y el tron que tumba, buenas noches, con Mance llegó su compadre, el que le va a dar el ar chá, incó de la mentalidad, yo solo vine a decirle que con usted a ya no baila Cuando lo quieres Acércate a mí Y abráchate el cinturón Otra dimensión Mi amor, me encantaría Enredarme en tus sábanas Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, más, más No quieres, lo sé Tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece Tu cuerpo ego no cese No quieres, lo sé Tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece Tu cuerpo ego no cese Estoy enfermo y tú tienes la cura Sé conmigo dura Solo déjame ver como me va la cintura Y va subiendo la temperatura Come palma la aventura El que no baile pa' la basura Una pregunta Andando juntas Porque en el body no se apunta Los cristales, amor Por igual que resulta A mí me enloquece Ese marquillaje, ese oscuro Mi amor, me encantaría Enredarme en tus sábanas Un ratito contigo Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, 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 más En ese Por fuego no cese Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Conocerte Un millón de copias obligados Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le da Doyle doy Dembo Dembo Bailando sexy le doy Dembo 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 A ella le encanta como le da Doyle doy Dembo Dembo Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le da El agua y le doy El agua y le doy Dembo De otro fronteí ¿Quieres un cuerpo brutal? ¡Hay tu opinión de todo! Todo hombre desearía tocar ¡Ah! Sexy movimiento ¡Suelta! Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! ¡Ah! Quieres un cuerpo brutal ¡Oh! Todo hombre desearía tocar ¡Oh! Sexy movimiento Todo el perfume Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato Mami te la sos goza Tú eres otra cosa Branda está y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa ¡Ah! Tiempo hermosa Ya ni sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se vicinienta ¡Presenta! Usa las herramientas Y enseguida me tientas Como un vaso de menta ¡Suelta! Tiempo hermosa Tiempo hermosa Tiempo hermosa Tiempo hermosa Me desespero Quisiera sentir Mi cuerpo Es el momento De venir a mi no pierdas Más tiempo ¡Ey! ¡Ey! 1, 2, 3, 4 tragos se dio Ahí fue que la rumba empezó La nota le subió La dominaba el alfón Síguelo, síguelo, bailando Me encanta la ploma y como te menina Síguelo, síguelo, rózalo, menina ¡Qué sencillo! ¡Canta! 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 Oye mamá Adorable Insaciable Lo que va a pasar es inevitable Quiero que vaya una cara impecable Miren el cuerpo envidiable Así que lindo, como yo no me rindo Y sea conmigo que somos hasta domingo Dígame cuando Dame beso Te estoy esperando Me dame un beso Provecho, lo he hecho hecho Si no puedo brincar lo menos se lo arrepiento Yo sé que esto como todo y no están por el techo Y ya se va conmigo ¡Déalo por hecho! Síguelo, síguelo, bailando, menina Ajá Me encanta la forma y como te mene Síguelo, síguelo, rozalo, menina Fiel 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 Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Te estás cantando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale rock o hielo Dale rock al suelo Estamos ready pa' el duelo Ella está en celo Ella es la reina del party Dale son bariari Al novio tuyo déjalo jugando party Dale pal party No me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Que fue tiburón a comerse la siena Dale nena Te estoy acentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Me estás acentuando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Te estoy violento Cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando me suspiras Y me das tu aliento No te envenso Que ese viento Me siento Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo que te ando velando Tu cuerpo rozándome Me estás asistándome Te estoy violento Cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando te pelas a mi cuerpo lento No te envenso No te envenso Que ese viento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jean Dernest Y Víctor el nazi Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capitulo de hoy se llama La Maite Maestra Sube Sube Los Líderes ¡Ja!